Yo no sé que te has empeñado en amarme Si sabes que a lo mejor es un capricho Te aferras tu deseo sexualidad Yo lo siento ya como antes Pues yo sé que es un capricho Amor ya no existe aquí Yo quería darte tiempo para que fueras cayendo Y ya convenciéndote Ganas de sexo Es lo único que sientes No es amor, no hay ninguno Es una cosa mental, sexual Que ya te va a acabar Yo no sé que te has empeñado en amarme Si sabes que a lo mejor es un capricho Te aferras tu deseo sexualidad Yo lo siento ya como antes Pues yo sé que es un capricho Amor ya no existe aquí Mental, sexual Mira te va a acabar No confundas los buenos sentimientos Con la sexualidad Mental, sexual Mira te va a acabar Pues yo creía que tu amor era sincero Que es una realidad Que es una realidad Mental, sexual Mira te va a acabar Ay este amor ya no es como antes Los sentimientos aquí cambiaron No te va a acabar No te va a acabar Ay este amor ya no es como antes No te va a acabar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!